Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a ponerle sus ofrendas para despedirnos. Volvemos en seis meses a volverle a poner sus ofrendas a Yemayá y a Ochún. La vamos a dejar en este poste, que es de una palmera, y donde las olas del mar terminarán llevándoselo. Cuando Yemayá lo considere y lo acepte, ahí vienen, vean, está subiendo la marea, entonces los ponemos ahí y el nombre sea de Dios. Aquí está su ofrenda, listo para que ella lo acepte. Ahí están, vean ustedes, al amanecer, un bello amanecer, aquí en la Riviera Nayarit. Y pues ahí vienen las olas, están subiendo cada vez más y más, hasta que se lleve su hermosa ofrenda.